Buenas noches compañeras y compañeros diputados, con su venia señor presidente, con fundamento en lo establecido en los artículos ciento nueve y ciento diez del reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la suscrita diputada federal Juana Bonilla Jaime, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta la adición de un segundo párrafo y se recorran los demás al artículo treinta y uno correspondiente al capítulo dos de los criterios generales para programas específicos sujetos a reglas de operación del ramo veinte, desarrollo social, que deberá integrarse al anexo veinticuatro de dicho ramo al dictamen de proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal dos mil trece al tenor de las siguientes consideraciones. del total de hogares con jefatura femenina, cerca del cincuenta por ciento está en condiciones de vulnerabilidad. Esto refleja el nivel educativo de ellas, que explica los trabajos con bajos salarios que desempeñan, la falta de protección y seguridad social, lo que conlleva pobreza alimentaria y patrimonial. En las zonas urbanas se registra un incremento de hogares unipersonales, dirigidos por mujeres solteras, divorciadas, viudas o abandonadas con buen nivel educativo, lo que les permite obtener altos ingresos que facilitan el acceso a servicio de apoyo en las labores domésticas y cuidado de los hijos, como guarderías y escuelas de tiempo completo. De acuerdo con la encuesta del uso del tiempo del INEGI, los jefes de hogar dedican en promedio cincuenta y tres horas a la semana al trabajo productivo y doce a labores domésticas. Las mujeres ocupan entre cuarenta y cuarenta y cinco horas a la semana a sus actividades económicas y más de veinte horas a la casa. De tal forma que estamos nosotros y por lo antes expuesto, se propone la adición de un párrafo al artículo en comento para quedar como sigue. El programa seguro de vida para jefas de familia quedará sujeto a reglas de operación y de la normatividad correspondiente. Es cuanto, señor diputado. Gracias.